¡Suscríbete! 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 Quiero saber de ti, quiero saber que nuevamente me va a dar Quiero saber que no le voy a pasar Nada importa porque quiero volver a acabar Me gustaré de ti, de toda la noche me la solía Paso de ti, una vida y una soledad Toda la majestad, el frío, el frío, el frío, el frío Mira, no sientas miedo, quiero tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Y con esto nos vamos hasta Guadalajara, Jalisto A ver un grito mexicano Arriba, saca, cerca Un grito de tu amor, tan puro y tan tierno Es todo distinto que Dios diseñó Ahora se ve el mundo más bello Y yo pude quererte ante Dios, jamás me abrigento Mientras el dulce en el sol, me sabré Este amor que siento es tu herido Mira, no sientas miedo, sé que tú quieres Seguirás para la vida, te está diciendo Con tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida Callaría del mar Tú eres la luna y mi vida Yo me esperaba Que chulao, que chulao Salud a toda la raza De por allá, de la sierra, de los colones Sacantén, Cazú Año, Altino De arriba de brazos Y de la raza de Guatejama Ahí lo va Para toda la raza que vino a bailar Para todas las mujeres que traen botas y zapatos nuevos Para que les zapateen bonito Una uña a las mujeres Y arriba a los hombres ¡Vamos! 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 Mira nomás que chuladas de mujeres hay esta noche Es que hay mexicanas ¡Arriba las mexicanas! Las que saben cocinar y hacer tortillas a mano ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla! ¡De arriba Puebla! ¡Y para mi gente de Chicago! ¡De arriba Jiquilpa, Quijuacalo ya! ¡Familia García y Morales! ¡Ale las vallas! ¡Ale vamos a ver! ¡Ale vamos a la raza de Chicago! Muchas gracias por acompañarnos A ver ese grito Los que se lo están pasando a toda madre y bien madre Esta siguiente canción la quiero dedicar acá para mi amigo Que me invitó una cerveza para todos los que están pisteando Salucita de la Buena Que va de Chicago, por cierto Salucita dice que es de Chicago Hasta Chicago Yo soy nacido en la sierra del municipio de Tepehuanes Estado de Durango En un humilde rancho de dos casas Ahí nació mi madre, nacieron mis tíos Ahí nací yo y nacieron mis hermanas Y de ahí nos venimos de mojados A Chicago, allá tiene su casa Y hace 18 años regresé a visitar a una tía Allá en la sierra Y escuché por primera vez esta canción Esta la quiero dedicar para toda la gente De uno humilde Y que se vino Y dejó a su padre cuidando la tierra Se llama Solo Un día con sorpresa le dije a mi padre Que había decidido que estaba cansado de tanta pobreza Y que yo quería poderlo ayudar Y hasta chico, oiga Y hasta chico, oiga Tú ya viste esa de mi compadre No te vayas, no me dejes sol Yo ya estoy muy viejo y tal vez cuando vuelvas Debajo de tierra me vas a encontrar Y solo te vayas, no me dejes sol Que te vayas, no me dejes sol Y solo te vayas, no me dejes sol Yo ya estoy muy viejo y tal vez la gente Y solo te vayas, no me dejes sol Y te debería a los ciegos pa' que yo pronto volviera. Y donde quiera que te encuentres, Diego. A ver, un grito para el viejo, Diego. Y échale ese movimiento, man. Se fueron los años y el paso del tiempo, yo me vi olvidando. Pero el día de pronto llegó la noticia, que mi viejecito estaba agonizando. Ahora de regreso mi padre está muerto, como él me lo dijo. Está bajo tierra, a mí me destroza el remordimiento. De haberlo dejado solo tanto tiempo. Y se lloró en querer a mi padre. Y se lloró en querer, solo labrando la tierra. Cuentan que voy a llorando, ay, junto a su parcela. Y se me voy a ir restando para que a mí me refueras. Y te debería a los ciegos pa' que yo pronto volviera. Y se me voy a ir. 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 Muchas gracias. Gracias por 23 años de carrera de Montel de Durango. Para mi gente de Corea, Lagunera, la gente de Lerdo, Gómez Palacio. Y a huevo, torreón, coahuilo. Y ahí le va. Ándele pues. Arriba, Durango, primo. Ahí le va para todos ustedes. Un guapango estilo Montel de Durango, dice. ¿Dónde está la raza de Zacatecas? Paisanos de Fabián y del Tecladista. Los paisanos de Michoacán. Los paisanos de Durango. Arriba, guerreros. Saludos a la familia Jiménez 12. Pura ciudad de Hidalgo, Michoacán. Ahí le va, primo. ¿Y dónde está mi gente de Puebla? Veracruz. Y arriba Puebla y Veracruz. Guadalajardo. Y un saludo. Pura Michoacán. Un poquito Michoacán. Y arriba Jalisco. Ahí le va. Seguro. ¡A ver una bulla, las mujeres! A ver. ¡Arriba los hombres! ¡Arriba Zacatecas! ¡Para María Muñoz! ¡Muñoz! ¡En parte de su esposo que la quiere mucho! ¡Arriba las grandoras! ¡Hey, hey, hey! ¡Arriba Nuevo Ideal! ¡Arriba! ¡Arriba el calizo! ¡Arriba por la bola! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Un aplauso para los bailadores! ¡Qué bárbaro! ¡Mira nomás qué belleza de mujer! ¡Pásen para acá, Diana! ¡Diana, pásenle, por favor! ¡Un aplauso para Diana Reyes! ¡Estamos haciendo esta gira! ¡Empezamos! Dijimos, vamos a hacer unos 15 días y ya llevamos como 6 meses, ¿verdad? Ya, ya casi. Gracias por el apoyo que hemos recibido por parte tuya, de veras incondicional. Y acabamos de grabar un dueto, la gente que lupió en la tele, ¿verdad? Nos vio en Despierta América, en CNN, en español. ¿Y cuáles otros programas, venga? Estuvimos en Titulares y Más, en Despierta América, en Un Nuevo Día, la verdad que muy contentos. Gracias, al contrario, José Luis, por darme la oportunidad de compartir esta gira con Montez de Durango. Y sobre todo este maravilloso dueto que los invitamos a que lo apoyen, se llama... ¡Un desigual de amor para su conveniencia! ¡Cantando todos sin hacer preguntas! ¡Y dejando el tiempo para esto cada muerte! ¡No hay nada más que decir! ¡Sólo queda insistir! ¡Fue yourself! ¡Fue showingo del raíz área, y que estoy tan cansada, Me ha visto caminar descalza, por la madrugada, Y estoy en medio del que soy, y del que tú quisieras. Quiero despertar pensando como no quisiera, Y no me veas así Si hubo un par de vidas Y te juro Que te pido tocar el cielo La primera vez Cuando todo eso fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que se desaparece Y te distancé la voy Para su conveniencia Se salvó Y no se le pregunta Que dejando el tiempo Es un caso fuerte Nada más que decir Y no me voy a insistir Y te juro Que te pido tocar el cielo La primera vez Cuando todo eso fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que se desaparece Así se dispare a la voy Para su conveniencia Se salvó Y no se le pregunta Que dejando el tiempo Es un caso fuerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Por algo es la reina Diana, muchas gracias Muchas gracias Gracias, Montez de Durango Una de las clásicas Para toda mi gente Se llama Las Mismas Las Mismas Piedras Las Mismas Piedras Las Mismas Piedras Las Mismas Casas Las Mismas Piedras 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 A los de un día nos me fui, a los de internecer De la tierra si son las lindas, pero pues ya para qué Si mis padres ya no viven, ni la mujer que adoré Estaba para toda la gente del rancho, que caminaba 10 kilómetros a pie A la vez la novia, para ir a tu casa de vos Hay 10 kilómetros a pie, es lo que me entiendo, es lo que me llevo Para ir sin a ver, sin a ver, es mi niña Si aún no te mientes, no te sientes, no te vio jamás dormir Te asusta lo que me hace, los años que tengo, si me alejan tanto, tanto de ti Que ya no te vio jamás dormir, y aunque te llevo dentro de mí Si te sigo nadie, no te sientes, no te sientes, no te sientes Si te sigo nadie, no te sientes, no te sientes, no te sientes Si te sigo nadie, no te sientes, no te sientes, no te sientes Oh, que bánmaros, canciones de Montel de Durango. Esta siguiente canción la quiero dedicar para el amigo que me trajo como 2.24 de cerveza. Muy amable. Mi compa que me pintó una cheve también. Para todos los que están pisteando. Vamos a ver. En mi rancho siempre que se escucha esta canción es que la fiesta estuvo a toda madre. O está a toda madre. Si les gusta esta rola se avientan el grito. Y arriba la sierra del canto. Sacanqueñas y vichuacanas. Y arriba Guatemala. Mami Raza de Norte. Y vamos a cantarla a todos. Bueno, hasta aquí en el VIP. Allá nos cantamos, pero que suena fuerte. Donde saluda, dice. Donde saluda, dice. Y mi gusto es. Todos no la sabemos, dice. Y quién menos. ¡Un grito al mamacita! 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 Y cuidar de tus derechos es un IPA que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe dónde irán? ¿Qué tal? Para alguien que traiga algo de color de rosa ¿Nada? Aunque no se le vea ¡Venga! Te miraré color de rosa como un color hermoso Te acercaste a mí Luceando tu sutil encanto Cuando un cuerpo santo te abrazaste a mí Bajabas con amor y jugando Como a vergonzado cuando te deseé Recuerdo cuando me invitabas a que jugueteara Cuando te canté Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Y dormita como un cabrillo Y como un marido Saquen un lado a su Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes rosa Esa es una tensión Mucha vida es tú Te quiero porque tienes la gente Vestida de color de rosa Esta siguiente canción la quiero dedicar Muy en especial para todas las mujeres fieles A ver un grito a las mujeres fieles Vestida de color de rosa Una de las mujeres fieles Vos ves